Y también vamos a llamar hasta este lugar a una persona que también conoce de quien vamos a hablar esta noche. A una mujer que por muchos años ha trabajado en esta capital de los Estados Unidos, que se ha destacado con muchos de los procesos políticos, culturales en esta capital. Vamos a llamar también a una persona que la conoce bastante bien, a Felipe Fernández, que quiero que pase por favor a este lugar. Felipe, vamos a darle, y por favor, a Efraín Merino, por favor, por favor Efraín, pase por acá también, con un locutor, un empresario, un líder comunitario también, Efraín Merino, un fuerte aplauso para ti también. Yo creo que está abriendo al diente de las manos, a ningún presentador o animador le había pedido tantos aplausos como el que yo les he pedido. Pero lo que quiero es que estemos contentos, que al irnos de aquí no nos vayamos, que aburrido estuvo ese programa, no, sino que nos vayamos de aquí, que estuvimos juntos y que la fuerza hace la diferencia, ¿sí o no? No, la fuerza, la unidad hace todas las cosas más, dicen que un lazo unido no es fácil romperlo. Y entre más fuerte es, nadie lo puede reventar. Y nosotros de aquí en adelante debemos de ser más unidos. No importa que seamos de diferentes ideologías políticas, que seamos católicos, que seamos evangélicos, mormones, ¿verdad reverendo? Verdad que seamos de cualquier ideología. Lo único que somos aquí, somos el quinto departamento de El Salvador y que somos los salvadoreños aquí en el área metropolitana. Y por eso yo quiero que nosotros recibamos en esta tarde, ¿lo quieres hacer tú o lo hago yo? Llamo a esta persona. Yo quiero que recibamos a una mujer que por muchos años ha trabajado en este consulado general de El Salvador, la licenciada Rosalinda de Argumedo. Un fuerte aplauso por favor, venga para acá, se lo merece, bienvenida. Deme un fuerte aplauso más, pase por acá por favor. Bueno, ella es alguien muy especial, querida por muchas generaciones, ha pasado siglos, este, mejor dicho, años tras años. Sí, sí, hasta allá, ya la estoy haciendo más de 200 años, ¿verdad? No, ha trabajado por muchos años acá en este consulado. Se merece toda nuestra admiración, este, se merece que ahora se le dé ante todos ustedes como empresarios, como líderes comunitarios, como amigos de la comunidad, un fuerte aplauso una vez más para esta hermosa mujer que ha trabajado mucho con nuestra comunidad. Felipe, te guste. Bien, es un placer realmente para mí dar en nombre de nuestros compañeros, acérquense compañeros del consulado, también están nuestros amigos del consulado. Quiero decirles que es un privilegio a dar un reconocimiento. Muchas personas se merecen, como alguien dijo, ¿verdad? Muchas cosas, realmente, a algunos les hacen estatuas, otros placas gigantescas, sin embargo, este reconocimiento simplemente es un simbolismo, ¿verdad? Y el simbolismo realmente encierra aprecio, amor, dedicación. Y en esta ocasión yo quiero presentar la placa de reconocimiento a nuestra consul, Rosa Ángela Valencia de Ardumedo. Es una de las cosas muy importantes para mí porque ella tiene trayectoria en el servicio exterior, cerca de 22, 26 años del servicio exterior y 40 y pico en el servicio al gobierno. Y eso significa, pues, que ha desarrollado muchas cosas y aquí, estando ella acá, también ha impulsado en nuestros corazones muchas cosas también que merecen ser aplaudidas, ¿verdad? Ella es enérgica, tiene dedicación al trabajo, nunca se cansa, no deja las cosas para mañana. Y, en realidad, es algo que, como alguien dice, deja huellas. Y... Te voy a extrañar. Una de las cosas que puedo decirle, entonces, es que en su servicio al exterior también representa ese trabajo, ¿verdad? De la salvadoreña, que realmente desea dar de su servicio y de su vida hacia la comunidad. Así que, en nombre de todos los acá presentes, en especial del equipo de trabajo del consulado, quiero entregarle esta placa de reconocimiento por su trabajo y labor en el consulado. Y, especialmente, sabemos de que ella se está pasando a situación de retido como diplomática, que es, pone a disposición su puesto, ¿verdad? Y eso significa que puede ser llamada. Es decir, ella se está jubilando, ¿verdad? Claro. Pero ella puede ser llamada en cualquier momento por el gobierno a trabajar siempre en área diplomática. Así que, no está todavía finalizando sus labores, ¿verdad? Pero sí, ya ella está gestionada su jubilación, pero eso se merece, pues, eso, se lo merece realmente por su trabajo. Así que, un aplauso para nuestra cosa. Bueno, Merino, también quiere decir unas palabras para ella, a la cosa. Bueno, primero. Bueno, vamos a empezar por aquí. Bueno, gracias. Solamente quiero decir que aquí hay personalidades, que aquí hay trabajo acumulado, que aquí hay cosas que se han hecho. Y una de ellas fue FOSALEX, el Fondo Solidario para los Salvadoreños en el Exterior, que comenzó con la cónsul Rosa Ángela de Argumedo. Nació esa inquietud. Nació esa inquietud y se materializó. Tardes, horas, de lo que ahora es esta organización que ayuda a repatriar a nuestros hermanos salvadoreños a El Salvador. Así que, creo yo de que la comunidad salvadoreña le debe a nuestra amiga, a nuestra cónsul, Rosa Ángela de Argumedo, FOSALEX. Muchas gracias, Rosa Ángela. Muy buenas noches, en nombre de todos mis compañeros de trabajo, tengo el honor de leer la placa de reconocimiento como un detalle mínimo de parte de cada uno de nosotros que convivimos con usted en todas estas arduas tareas. Y que igual nos deja un legado, parte de su conocimiento, de su experiencia, cada uno de nosotros. Y como dice, no deje nada para mañana, mejor hágalo ahora. Yo creo que cada uno de nosotros se lleva un muy buen recuerdo suyo, cónsul, y le agradecemos por toda la experiencia y el privilegio de haberla tenido acá. Le vamos a leer la placa. El consulado de El Salvador, en Washington, D.C., en el marco de este 26 de noviembre, establecido por decreto legislativo número 825, como Día Nacional del Salvadoreño en el Exterior, otorga el presente reconocimiento a cónsul Rosa Ángela Valencia de Argumedo, por su destacada labor como servidora pública en Washington, D.C., Maryland y Virginia. Firma nuestra cónsul general, Celia Medrano, cónsul general de El Salvador, en Washington, D.C. Lo único que no soy muy buena para hablar, pero sí, quiero agradecer primeramente a Dios, porque me dio la oportunidad de servir por 42 años de mi vida, y 26, sirviendo a nuestro querido El Salvador en el exterior y a nuestras comunidades salvadoreñas, la cual las he representado con dignidad y eficacia. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, que sin este equipo no se puede salir, y nuestra cónsul general, que aprendí también mucho de ella. Este, a lo largo de toda mi carrera diplomática, el consulado de El Salvador en Washington, me hizo crecer, crecer. ¿Por qué? Porque me hizo sentirme que en realidad era una servidora pública. Porque aquí aprendí a conocer a todos nuestros conciudadanos que necesitan de todo nuestro apoyo, y que tenemos que buscar la manera de poderlos ayudar a como de lugar, porque solo a nosotros nos tienen. Quiero agradecerle, señora cónsul general, decirle que no me esperaba esto, y usted lo sabe. Bueno, estoy ya empacando, mi mudanza ya va a salir el miércoles, el lunes me retiro ya de Estados Unidos, y este es mi último día aquí en el consulado. Quiero agradecerle a todos, a cada uno de ustedes, por la oportunidad que me dieron de servir. Mis compañeros, los llevo en el corazón, ustedes lo saben, van a disculpar los ratos que los hacía sufrir, ¿verdad? Y cónsul, muchas gracias. Fue un placer haber trabajado con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a pedir a Rosángela que por favor se ubique ahí donde está la silla, por favor, ahí está su sillita de ella. No pusimos más sillas para, ¿verdad? Así de que todos son especiales, vamos a colocar una silla más, por favor, si me dan esta silla que está ahí, porque ya terminamos. Aquí tenemos a nuestros cinco festejados, homenajeados, en las cuales, pues, se merecen todo de nosotros, todo nuestro respeto y nuestra admiración. Era una hora el programa, ya llevamos una hora, quince minutos, así es de que tengo que apurarme, porque después seguimos con la música. Para finalizar, con broche de oro, queremos llamar a Joel Rivera, a la chiquita Dora Escobar, y también a Efraín Merino, que por favor pasen acá, porque tienen un presente también para alguien muy importante en esta, pues, en este siglo, podemos decir, en esta época de El Salvador, que estamos viviendo, y por supuesto también reconocer a este personaje que nosotros le vamos a dejar, vamos a dejar, que mejor, más que yo, lo puede hacer un hombre profesional en los micrófonos. Merino. Ya me puso en problema, profesional. No, definitivamente, para esto no hay que ser profesional. Para esto no hay que tener anteojos nuevos. Lo que está a la vista dicen que no necesita anteojos. Hay personas que llegan y se ganan el corazón de la comunidad, no con palabras, sino con hechos, con jornadas arduas. Muchas jornadas que realmente aquí, en este país, todo el que trabaja dos o tres horas más, está pidiendo ser remunerado. ¿Me vas a pagar el doble? ¿Verdad? ¿Me vas a pagar horas extras? Todos sabemos de la trayectoria de nuestra cónsul general de El Salvador, en Washington, licenciada Celia Medrano. Y para mí es, la verdad, un honor, un gran privilegio. Creo que ella no se lo esperaba, no tenía idea de que esto iba a suceder, y la verdad que muy merecido se lo tiene. Vamos a pedir, por favor, a nuestra cónsul general de El Salvador, en Washington, licenciada Celia Medrano, que pueda obtener este reconocimiento. Para mí es un honor tenerlos acá ustedes. Gracias, me siento muy orgullosa de entregarle este humilde reconocimiento a Celia. Quiero decirle de que antes yo nunca había estado colaborando con el consulado, simplemente porque nunca me habían tomado en cuenta, y hoy que Celia está acá, gracias a Ifraín, me trajo al consulado, y me siento muy orgullosa de ser salvadoreña y poder ayudar al consulado y a nuestra comunidad, porque quiero decirles que yo estaba más apegada quizás al consulado de Guatemala, porque ellos me tomaban más en cuenta. Entonces, quiero decirles que para mí es un orgullo poderle entregar este humilde reconocimiento a Celia por su labor, por su trabajo tan lindo que ha hecho, y también por tomarme en cuenta a mí, ¿verdad?, porque yo estoy aquí a la exposición y nadie me había visto. Entonces, con mucho amor, Celia se le entrega de parte de la chiquita y la comunidad salvadoreña. Alguien se está desquitando con la sorpresa del día, definitivamente. Creí que nuestra consul Argumedo iba a ser la sorprendida de hoy. Es un día de fiesta, es el Día Nacional del Salvadoreño en el exterior. Y gente maravillosa como los colegas que trabajan en las mesas consulares comunitarias día a día, sin ningún punto de agenda, sin salarios, sin tiempos extras, sin pedir nada a cambio. El equipo de trabajo nuestro del consulado, del cual orgullosamente estamos dando un reconocimiento a una de ellas, que es Rebeca Muñoz, precisamente. Y el grupo de gente valiosa que este día está recibiendo un reconocimiento. Vladimir, gracias por estar con nosotros. Carlos Celaya, gracias por estar con nosotros. Lilo González, gracias por permitir que te homenajemos esta noche. Y, por supuesto, quisiera agradecer la presencia de nuestra consul, Rosa Ángela de Argumedo. Es la despedida de ella. Precisamente creímos que iba a ser la única sorprendida hoy en la noche. Parece que su consul general también lo ha sido. Y quisiera realmente agradecer, agradecer a los que permitieron que les pidiéramos que dieran una reseña de nuestros homenajeados, Henry Bonilla, Don Ronald Chacón. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Y quisiera decirles que muchas gracias. Ya el resto de la jornada es una jornada de música, para el que quiera quedarse en una breve velada, no hasta medianoche, se los aseguro, no nos caracterizamos por, si nos caracterizamos por parranderos, pero no trasnochadores. Mañana este consulado tiene que estar abierto a las 7 de la mañana, nuevamente, a brindar a nuestra gente los servicios consulares. Muchas gracias a nuestros homenajeados. Muchas gracias a nuestro equipo de trabajo consular. Muchas gracias a los miembros de las mesas comunitarias. Y chiquita Efraín, a Joel, muchas gracias Gerardo, por esta definitiva sorpresa de esta noche. Gracias a todos por compartir este día con nosotros. Bueno, seguramente ya la consuladismo es Jorge Rivera y pertenezco al Comité Cívico, junto a Isoña Moreno, que está ahí también, y otras personas más. Le queremos dar este reconocimiento a la consul, que esta foto ha sido tomada por Jorge, que está aquí presente. Jorge, te puedes poner de pie. Isoña Moreno, que hemos andado listos desde la noche. Y Ramiro Rivera, que pertenece al Comité Cívico, Junto con la consul general de El Salvador y todo el personal, le queremos entregar este cuadro, que han tomado esas fotos por Jorge Rivera. Jorge también, yo te tomo. Ponte ahí, Jorge. Ahí también tú, de tu trabajo. Bueno, ahí. Jorge, por ti va. Bueno, siente que Joel, en nombre de todo el grupo, de trabajo que han estado con nosotros, apoyando a la banda El Pulgarcito de América, le hacemos entrega de este reconocimiento a la licenciada Zenia Medrano por su ardua labor en el consulado general de El Salvador. Así que recibalo. Gracias, Jorge, por ese trabajo. Y bueno... Bueno, muchísimas gracias, dice. Bueno, licenciado, póngase acá para tomar una foto, ahí sentadita. Gracias, Ramiro. Gracias, Sonia. Gracias, Dorita. Gracias, José Joel. Querías decir otras cosas. Gracias a ti. Gracias a Gerardo también, que se me quedaba, que él es parte del Comité Cívico. Y le damos un aplauso a él también, y a las personas que han venido aquí, a tomar a foto, a Don Juan Rodríguez, que está por ahí, a Evento VIP. Gracias a ti, gracias. Pasen buenas noches y sigan disfrutando, que hay pocos citas por ahí. Bueno, en nombre del consulado general de El Salvador, en nombre del Comité Cívico Salvadoreño, y en nombre de todos los homenajeados, queremos cerrar esta noche. Gracias. 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 Gracias.